De los 36 municipios del norte de Santander, 30 tienen como uno de los renglones más importantes en su economía, el cultivo y la comercialización del café, sin desconocer la injerencia de otros productos como la palma, la cebolla, el frijol y el arroz, entre otros. Así lo manifestó la directora del Comité Ejecutivo de Caficultores del norte de Santander, Ana Belén Manrique Torres. La cooperativa de caficultores es un grupo de caficultores que conforman esta institución, son más de mil cafeteros que se asocian a la cooperativa en todo el departamento. La cooperativa tiene más de 30 años de su fundación, con sede principal aquí en Ocaña, pero con un radio de dirección en todo el departamento. Es la cooperativa que actualmente está avalada por la Federación de Cafeteros, cuando se habla de avalada es que tiene el respaldo de la institucionalidad cafetera. A la asamblea asistieron caficultores de diversos municipios, como Jesús María Ortega, de la Vega de Cáchira. Invito a los cafeteros a que sigamos adelante, que apoyemos nuestra empresa cooperativa, nos apoyemos unos a otros, con esta crisis que hemos subido el año pasado del precio, tenemos que recuperarnos nuevamente y volver a abonar nuestros cafetales, volver a hacer nuevos cafeteros, para que el futuro de la caficultura, el futuro de nuestro gremio cafetero, sea, como ha sido siempre en Colombia, el primero, la base fundamental de nuestras familias. La asamblea es un evento que se hace cada año y es la actividad más importante que tienen los caficultores como asociados. La asamblea es un evento que se hace cada año y es la actividad más importante que tienen los caficultores. La asamblea es un evento que se hace cada año y es la actividad más importante que tenemos dentro del precio de la caficultura, y es la actividad más importante que tenemos en la ciencia. La asamblea es un evento que se hace cada año y es la actividad más importante que tenemos en Colombia. Gracias.